Música Hola que tal amigos como están espero que estén teniendo una excelente jornada si no me saco los auriculares se los voy a terminar aturdiendo al igual que la estamos teniendo nosotros hoy llevo el fin de semana si llevo el fin de semana paradójico decirlo un lunes que bueno estoy cumpliendo año feliz cumpleaños ya tengo un año más me falta una semana ya ahora completamos los 10 los 10 años de diferencia esta vez es al revés siempre vos te ves más bajito que yo y ahora es al revés y ahora estoy más alto claro porque es la silla cosa que es totalmente mentira en la vida real no somos iguales más o menos pero es el tema de la silla es verdad estoy en otra silla y normalmente yo suelo ir más abajo en la silla me gusta por ejemplo en esa silla me gusta ponerla bien abajo entonces claro es como muy molesto para nivelar después en el video y la verdad que en esta silla está bastante cómodo es una silla convencional y me gusta mucho así que nada hoy les trajimos para divertirnos un monólogo que hace rato vienen pidiendo y al cual yo he sido muy repiciente y me he negado vamos a ver si lo podemos terminar yo lo puse yo no me mando nadie nadie me obligó nadie me lo pidió yo no no dije nada al menos por ahora vamos a ver si lo podemos terminar bueno y esperen a ver lo que pasa es que vengo comenten mucho suscríbanse porque si no se nos retoba vengo de ver la pasión vengo de claro de pasear por Toredo estoy como más tranquilo si me relajaron antes y después me hicieron ya arrancamos con la semana santa espero que les haya gustado el video la verdad porque cayó ese semana santa España pum cayó Sevilla sigan tirando porque la semana que viene ya es semana santa si nos pueden recomendar y tienen por ahí alguna novedad a ver alguno puntual yo por lo mejor me he pasado recomendado en un montón si te están guardados igual si no bueno pero igual recomienden porque la semana que viene si Dios quiere si podemos vamos a hacer uno uno por día al menos al menos uno por día a ver por ahí si son medios cortitos de menos de 5 minutos podemos hacer dos de hecho en Sevilla vi que había un par de interesantes que son como buenos y lo que sea de la semana santa puede ser del jueves santo del viernes santo del domingo pascua lo que ustedes consideran que me encanta esto como se vive en esta ciudad capaz que se vive mejor el viernes santo capaz que se vive con más pasión el sábado el domingo depende me parece fantástico recomiéndolo entonces ahora vamos a lo que nos compete vamos a el humor vamos a Tony Mod me encanta a ver que onda vamos buenas noches buenas noches no intentéis sintonizar vuestros televisores soy yo llevo tatu bueno antes de empezar me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en Madrid mi segundo hogar porque yo soy de Barcelona pero me encanta Madrid de hecho ya te digo es mi segundo hogar se parece mucho a Barcelona me encuentro a gusto de hecho Barcelona y Madrid son iguales o sea yo he llegado a Madrid me he perdido por la calle le he preguntado a un lugareño le digo perdona para ir al club de la comedia dice hazme 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 me entendi se ve que Ah, como que hay un montón de diferentes lugares, debe ser. Claro, se ve que tiene mucha descendencia arabe. Ahhhh. Adelante del corte inglés iba yo ahí emocionado mirando ahí los jabarates, oh mira qué guay. Hasta que digo, ¡hijo de puta! Y me giro y había pisado 30 CDs, 40 gafas de sol, 8 bolsos, pero tu hijo de puta. Y digo, oye, perdona, no, tu hijo de puta, tu has roto mi negocio. Digo, negocio, que es una sábana, tampoco flipes, ¿sabes? ¡Oh, pero tu hijo de puta! Bueno, aquí en la Argentina hay muchos manderos, se les llama. Sí. Es más, fueron cuestionados en su momento. Digo, tío, tranquilo, que te lo pago, coño. ¿Qué tienes? A ver, eh, eh, eh. Toma, y le di ocho billetes del Monopoly, eh. No, no. Pero, tú hija de puta, amigo, ah. Este dinero falso. Digo, ya, y la mierda que te pisó no es falsa, colega, eh. Sí, güey. El bolso. El bolso del Vittorio Chumino, ese no es falso. El Vittorio Chumino. Pero bueno, aquí estoy, eh, en Madrid. He venido por la M30. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho en la M30? ¿Qué ha pasado? Pero si ya estaba bien como estaba, ya te perdías normalmente por la M30. ¿Qué habéis hecho? O sea, a mí, no me digáis que no. La M30, eso es una trampa por los catalanes, ¿no? Si no, ¿cómo se explica? Vamos a ver, yo esta tarde estaba en la tocha. Y quería ir a Cibeles. Porque yo estaba descolocado, te preguntaba un chavalote, digo, oye, perdona. ¿Va a ir a Cibeles? Me dice, ¿de dónde eres? Digo, de Barcelona. Dice, pues coge la M30. Allí, ahí ya me he postillado como... Como si, ¿no? Allí ya me he rayado un poco, pero digo, bueno, si me lo dices, será por algo. Yo cojo la M30, eh, apoyado por mi GPS, Cibeles, 3 kilómetros. Digo, bien. Me meto la M30, giro a la derecha, GPS en Cibeles, 86 kilómetros. Ah, ya ha entendido una ruta, una autopista. ¿Cómo? La M30 es una autopista. Sí, 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 sí. La recuerdo mucho de la disco. Ahora, gira a la derecha, digo, no puedo GPS, que esto es una puta pared, que no puedo girar a la derecha. Venga, izquierda, derecha, es el laberinto del fauno, pero con coches. O sea, la M30 es como la vida misma. Si te equivocas de carril, ya la has cagado pa' toda tu vida. Porque no hay vuelta atrás. Venga, y vuelta pa' aquí, pa' allá. Bueno, en Argentina, más o menos. En Argentina, más o menos, los autopistas... Y al final, el pato lo debo. Sí, sí, sí. GPS, venga, sale, derecha, próxima salida, bajo un túnel y pone león. Digo, de puta madre. Ahora se pone el león. Ahí ya, merda, ya están horas de llorar, os lo juro. Yo no vuelvo a Barcelona. Pero no hay cojones. Porque estás encerrado en el 30. No, vuelta, ni vuelta, ni vuelta, si, vuelta, si, vuelta, si, vuelta, si, vuelta. Y en ti me han puesto radar, eh. ¡Camuflaos! ¡Hijos de puta! Claro. Claro, yo venía tranquilo, a mi velocidad, velocidad variable, ¿no? 200, 220, iba variando, ¿no? Paso para el lado del radar, ¡pah! Foto, digo, mierda. He salido con los ojos cerrados, venga. Pues he vuelto a pasar. He dado la vuelta, ¿eh? He vuelto a pasar. Y con el culo fuera, digo, toma. Esta, con el ojo abierto. Pues, me han parado. Me han parado, ¿sabes? La Guardia Civil. ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú has visto la velocidad que venía? Digo, ¿no? Iba hablando por el móvil. No, me he fijado. No, no he visto nada. El tío ya se ha cabreado. Bueno, se ha picado, ha gritado. Me he dado un respeto, ¿eh? Soy Guardia Civil. Digo, pues, haber estudiado, colega, ¿eh? ¡Oh, no! Y bueno... Y aquí estoy, ¿eh? Amigos, el Club de la Comedia, ¿eh? He venido, si os soy sinceros, porque me han dicho que aquí te pagan algo de dinero. Gente, que soy catalán y que no tengo dinero, porque ¿sabes lo que pasa? Que me lo he gastado también lo poco que tenía en la lotería de la Navidad. Digo, a ver si me toca, ¿no? Porque la lotería de Navidad no toca. Es una farsa. ¿Alguien le ha tocado la lotería de Navidad? No. ¿Por qué? Porque no toca. Es una farsa. Son toactores. Está todo ahí montado. Es un montaje. La lotería no toca. Y si no, fíjate, cuando toca, ¿dónde toca? ¿Eh? En un pueblo de mierda. Que no te conocen en su puta madre. Siempre. Y la tía ahí, dándolo todo. Bueno, conectamos. Estamos aquí en Villa de la Chocha Vieja, de pollones grandes, y venga, aquí, venga, en el bar, en el bar más putre, que han encontrado en todo el pueblo, el bar La Chufa, y venga, estamos aquí, en el bar La Chufa de Bea, pollones de Chocha Vieja, y venga, y los aves están de chichis, y ha tocado, ha tocado. ¡Mentira! Y le dice a uno, ¿y usted qué va a hacer con el dinero? Dice yo, tapa un agujero. ¡Oh! ¿Qué hostia tiene? ¡Tapar un agujero! Pero el mejor de todo, sin duda, alguna es el que dice, yo, si me toca la lotería, seguiría trabajando. ¡Pollas! ¡Una olla, hombre! Te tocan, te tocan pincillones, si es trabajado, hombre, si es funcionario, aún no, que no hacen nada, o eso, o si te toca la lotería, la del colmao, esa que pagan, seis céntimos por céntimo, ¡guau! ¡una mierda parecida! ¡Que estás en casa! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Y vas a la tienda, ¿qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? ¡Seis euros! ¡Eh! ¡Seis euros! ¡Y una lata de espárragos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué va a hacer con el dinero? ¡Ja, ja, ja! Digo, con mi puta idea, colega, pero con los espárragos, tapar un agujero, tapar un muro, ¡a la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Que me voy a hacer una primitiva! ¡Que es así que toca! ¡Ja, gracias, amigos! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo animo a ver! ¡A ver! Primero quiero saber si es verdad, si a alguno le haya tocado la lotería, que nos comente, que no... ¡Es verdad! ¿Aca, por ejemplo, yo conozco, gente... Bueno, hay algunos que están muy enojados con la lotería de Navidad. Muy enojados con la lotería de Navidad, estaba enojado, sí, me acuerdo. Pero no juega por costumbre. El que juega por necesidad, pierde por obligación, dice. Yo siempre dije que a mí me faltan dos cosas para ganar lotería. ¿Jugarla? Aprender cómo se juega, jugarla. Y después recién ganar. No, igual como dije, el dicho dice, el que juega por necesidad, pierde por obligación. Es para... Esto tiene que ser para divertirse, para decir, como te vas a comer unas tapas. O sea, vos no pensás en la devolución de algo. Cuando te vas a comer algo, no pensás en... Yo si voy acá, y pido una tapa en algún bar. ¿Qué te darán la tapa de la gaseosa? Toma, amigo. Acá tiene una tapa. Vamos a ser sinceros, claro. No, no nos van a dar nada. De comer, nada, por lo menos. ¿Por qué se me están pegando los insultos en español? Es que son lindos. Igual, ya digo, vuelvo a repetir, creo que ya lo dije una vez, yo estoy encantada de cómo lo dicen ellos. Porque hay muchos que no es lo mismo. Qué malo, qué mal que no sale el gilipollas. Gilipollas. Por más que yo quiera decir gilipollas, no me sale, queda feo, queda feo, queda muy mal. ¡Hostias! Queda también, queda mal. Ahí me sale para adentro. Sí. Igual es como que me gusta el insulto que no está en el insulto. La madre que lo parió, por ejemplo, ese me gusta. Sí. Después, por ejemplo, el insulto que no es insulto en serio, tío, en serio. Bueno, tomar por culo me sale bastante. Ese me encanta también. Me encanta. Pero bueno. Insultos en este video tan educativo, después de la Semana Santa y de la noche en Toledo. Veníamos también y derrapamos el sábado. Pero bueno. Nada. Es para divertirnos un rato. Es para derrapar el sábado. Pero que la pasen bien, que se diviertan mucho. Decirles que, bueno, que se quieran suscribir, se sigan suscribiendo, que lo vienen haciendo un montón. Los que le dan me gusta, les pueden dar me gusta. Los que quieren dejar su comentario, pueden dejar su comentario. Y nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Con un nuevo video. No. Dicenle feliz cumpleaños. Ojo, no sé si nos vemos el martes. Pero ahí nos vemos antes, porque arranca el tema de la Semana Santa. A ver si podemos hacer algo. El lunes hacemos el lunes. Y si no, seguro el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sí. Y cerraríamos el domingo. No con la Semana Santa. Ah, pero ahí sí queda alguno interesante. Si mandaron como 10 videos, van a quedar algunos. Y si no, va a pasar como el año próximo. Como la Navidad. Como la Navidad. Que todavía siguen mandando de la Navidad. Nos vemos, amigos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.